Los empresarios, especialmente el presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete, han sido muy críticos con los políticos. Dicen que no han oído en ningún acto electoral que les dé la importancia real a los empresarios como generadores de empleo. Y además ha añadido Artemio Pérez que lo que tendrían que hacer es pagar en tiempo y forma, ya que son los principales morosos de la economía provincial. Los empresarios de la provincia de Albacete han sido muy críticos con los políticos. Este lunes se han reunido con ellos el candidato socialista a las Cortes Regionales por Albacete, Francisco Pardo, y han sido muy claros. La Administración no está haciendo lo necesario por el tejido empresarial y deberían cambiar ciertas líneas de actuación. La primera, ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios, a adelgazar la Administración para que haya más trabajo para el sector privado, que es, en opinión de Artemio Pérez, quien realmente genera el empleo en este país. Nosotros necesitamos aliviar la carga fiscal a las empresas y es necesario hacer una reducción del gasto público y adelgazar las estructuras de las administraciones en aquello que los empresarios podemos hacer y que en otros momentos no podíamos o no queríamos o no estábamos interesados, pero en estos momentos sí. Hay mucha empresa pública que podría perfectamente desarrollar la función la empresa privada. Además, los empresarios han pedido a Francisco Pardo que se comprometa a que las administraciones paguen a tiempo. Cumplir con la ley de morosidad, son los más morosos que hay en el sistema. Después, primero ellos, la Administración y después las grandes empresas, las nuestras también, pero las grandes. No las de Albacete. El 98% pagamos siempre que podemos, que es casi siempre, a 85 días que es lo que marca la ley. A ellos les marca 60 y no la están cumpliendo. Y están haciendo mucho daño al tejido empresarial. Por su parte, el candidato socialista se ha comprometido a promover algunas de sus peticiones, como agilizar los trámites administrativos. He recogido algunas de las propuestas que me han hecho llegar, entre ellas la necesidad de agilizar los trámites administrativos para pagar antes y pagar mejor y para facilitar con esa reducción de trámites también la implantación de empresas en nuestra provincia y en nuestra región. Y también ha apuntado otras medidas. Vamos a ampliar, como el otro día señaló en Albacete el presidente, las ayudas a la inversión de las empresas para facilitar también la liquidez y que haya acceso al crédito de nuestro tejido empresarial y mejorar su competitividad. Vamos a impulsar también las ayudas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Precisamente, los empresarios de Albacete le han pedido al representante socialista que no se olvide de los sectores tradicionales como la cuchillería o la industria agroalimentaria, ya que, ha dicho, solo hablan de aeronáutica y energías limpias cuando hasta ahora la economía la han levantado otros sectores. Gracias. 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 Gracias.